Revertir la situación actual de la zafra en la empresa agroazucarera José María Pérez de Camajuaní es el principal desafío de estos trabajadores para los próximos días. Así trascendió en la visita de trabajo de la máxima dirección del partido en Villa Clara, Osnay Miguel Colina y la vicegobernadora Milaxis Sánchez, quienes luego de un intercambio con los directivos de la actual contienda azucarera y las autoridades del territorio realizaron un recorrido por las diferentes áreas del central en plena molienda para constatar las preocupaciones de los obreros y el funcionamiento de la maquinaria fabril. Más adelante visitaron el centro de recepción y limpieza de la caña, la triple, como parte del complejo azucarero del municipio. Yo creo que es muy importante entender para todo que sigue siendo un sector decisivo, un sector clave en la economía del país. Y hay que buscar hasta el último saco de azúcar, hay que salir a combatir. Nosotros no podemos, más allá de cualquier tipo de dificultad de índole material, no nos puede inundar la derrota, el pesimismo, hay que entregarse todos los días, hay que buscar el mejor resultado. Y hay que trabajar ya no solo el azúcar, sino la diversificación del azúcar. Y hay que trabajar el fomento de los colectivos, como ustedes estuvieron conversando ahora mismo aquí, para trabajar también la parte agropecuaria, para poder trabajar los derivados, para poder cerrar ciclos, hacer una mini industria, vincular al hombre al resultado del trabajo. Porque de esa manera ser más productivo, ser más eficiente y sobre todas las cosas se obtiene un mejor resultado y eso también redunda en ingresos para la industria, en ingresos para el municipio, en ingresos para la economía, pero en ingresos para el trabajador. Durante la jornada se reconoció que, amén de las dificultades, se impone lograr un trabajo integrado de los diferentes programas de la zafra por un objetivo común, mejorar los indicadores de eficiencia y rendimiento, que hasta el momento se muestran muy por debajo de lo planificado. Al mismo tiempo, urge implementar desde el conocimiento las 93 medidas orientadas para salvar la fabricación del azúcar en busca de nuevos caminos que beneficien a todos. Marelys Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.